Nuestra receta de hoy es una receta de sobras y de esos sábados o domingos por la tarde que estamos en casa no sabemos qué hacer nos apetece comer una pizza pero no tenemos masa de pizza y nos apetece hacerla pero tenemos una masa de hojaldre vamos a realizar una pizza con masa de hojaldre para ello vamos a necesitar los restos que cada uno quiera en este caso yo voy a utilizar unas salchichas y bacon que tenía de otras recetas que me habían sobrado también utilizar unos champiñones frescos queso en este caso varios tipos queso rallado queso en lonchas y quesitos también si tenéis mozzarella mucho mejor pero si no tenéis no pasa absolutamente nada aceituna negra en rodajitas unas alcaparras orégano salsa de tomate un poco de aceite de oliva que yo sí que aconsejo desde luego ponerlo porque nos va a venir muy bien para que se nos haga bien las salchichas por encima y un poquito de pimienta negra y obviamente una masa de hojaldre enlaminada fresca con todo ello vamos a preparar una deliciosa pizza que vamos a flipar y nuestros invitados más desarrollamos la bandeja del horno la podemos hacer el mismo papel que nos viene la lámina porque ahí no se pegará siempre poner un papel de cocina eso es obvio debajo de la masa porque si no se nos pegará a la bandeja que lo tengamos y luego se nos romperá como en alguna otra receta lo que vamos a hacer es si queremos hacer un pequeño borde que no suba tanto con una pala de pescado o un cuchillo sin llegar hasta el final vamos haciendo un borde todo alrededor de nuestra masa y es la que utilizamos además como marca para rellenar todo el resto de los ingredientes que tengamos que hacer bien y lo que vamos a hacer ahora es pinchar toda la masa de abajo bien para que suba lo menos posible porque si no tendrá tendencia a elevarse con el peso de lo que le vamos a poner va a ser más difícil pero siempre es posible o sea pincharla sin ningún tipo de miedo que quede bien perforada y así si hay aire entre las capas de hojaldre no conseguirá que suba ahora con un pincel de silicona ponemos un poquito de salsa de tomate la vamos extendiendo bien pintamos bien toda la base y pondremos orégano si tenéis también una salsa para pizzas ya especializada y tal pues eso ya es mil sobrejuelas pero estamos haciendo una pizza de sobras entonces es mejor hacerla con productos que veamos que podemos tener el frigorífico sin sin complicarnos la existencia ni mandando al al pequeño de la familia al al supermercado a que lo compre extendemos bien esta salsa de tomate en una buena capa y pondremos una capita de de orégano ponemos orégano para el tomate o la hierba aromática que damos obviamente pero más normales que tengamos en casa pues eso o perejil o orégano seco para cuando hacemos la pasta y el orégano precisamente en las pizzas queda fabulosamente bien ponemos una capita ya ponemos también una capa de lonchas de queso en este caso lo podemos trocear o como cada uno lo quiera poner las fronteras las vamos repartiendo por toda la superficie del ojadre ya lo estoy partiendo porque luego a lo mejor para girarlas o tal nos va a resultar mucho más cómodo para unirlas pero se podrían poner perfectamente enteras sin ningún tipo de problema hemos puesto por cierto a precalentar el horno a 210-220 grados es un poco dependiendo cada uno al horno que tenga así no tenemos que esperar a cuando la tengamos hecha meterla en el horno ya la tendremos con el calor y todo se hará súper rápido como veis la pizza no tiene ningún misterio ni secreto aparte de que esté terriblemente deliciosa y una forma sorprendente de no comer una pizza con la masa clásica de pan sino con la masa de hojaldre ahora vamos a ir troceando nuestras nuestras salchichas y el bacon y lo pondremos por encima hemos troceado todas las salchichas y el bacon después de haber puesto el queso y lo que tenemos que hacer es colocar una buena capa de salchichas hasta repartirlas totalmente yo voy a poner una buena capa porque me sobran bastantes entonces voy a poner que sea potente la mezcla no hace falta que sea con tanta cantidad pero aprovechar y que se coma vuestras sobras del frigorífico como veis me ha salido una capa muy potente de pizza no creo que vaya a conseguir subir la masa simplemente por peso ponemos el bacon por encima ponemos también luego la capa de champiñones las alcaparras y las aceitunas como veis tiene un aspecto no delicioso sino superable ya prácticamente aquí lo que menos es lo que cuenta es la masa que hayas puesto sino el relleno termino de ponerlo y paso a poner los champiñones voy a poner el bacon lo que vamos a hacer es poner un poquito de queso rallado para que funda y unos quesitos también si tenéis más lonchas de queso podéis poner hasta más lonchas de queso para que haga más cuerpo o sea es un poco al gusto de cada uno yo a lo mejor sí que le voy a poner alguna lonchita más de queso de queso para que funda y haga cuerpo y ya pongo los champiñones encima hemos puesto el champiñón ponemos un hilito de aceite de oliva virgen que va a venir muy bien sobre todo cuando esté en el horno para que las zonas de la carne se hagan más como veis tiene un aspecto ya que es espectacular me la comería ahora mismo vamos a poner unas alcaparras, las aceitunas negras si el que quiera poner unas lonchitas de queso por encima también las puede poner como os he comentado puestas las aceitunas negras y las alcaparritas ponemos un poquito de pimienta negra sal no pongáis porque ya las salchichas ya vais a tener bastante sal y aunque el hojalde será soso yo particularmente preferiría no tener tanta salazón en el plato un poquito de pimienta negra para darle un poquito de rock and roll sí y ahora el que quiera pues puede poner unas lonchitas más de queso y el que no no tanto un caso como el otro lo único que tenemos que hacer es ponerlo en el horno que ya lo tenemos más que precalentado a 210 grados o 220 dependiendo del tipo de horno de cada uno durante 20 minutos apagamos el fuego y la dejamos en el horno 5 minutos hasta reposar que se nos pondrá el hojalde ya más crujientito y veréis que delicia de pizza de hojalde tendremos pasados los 20 minutos al horno hemos apagado el horno y lo hemos dejado otros 5 minutitos para que termine de ponerse el hojalde crujientito y como veis delicioso no lo siguiente espectacular vamos a pasarlo a un plato y a la presentación pasado al plato como veis nada que envidia a una pizza normal y corriente lo único que encima con la sorpresa de es hojalde crujientito y delicioso ahora vais y llamáis por teléfono que os manden una pizza pagáis 25 euros con queso que no sabéis ni siquiera de de qué tipo de grasa es y que el bacon o las salchichas ni siquiera son auténticas y esto lo hemos hecho deliciosa en nuestra casa con las sobras del frigorífico y que van a hacer la delicia de todos nuestros familiares o invitados ánimo y al fogón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!